Música Ok, vamos a hacer, para ya el platillo fuerte de esta ocasión, vamos a hacer unos camarones capeados para el izado, que lo vamos a hacer, le llaman camarones como tipo buñuelo en el, como se llama, en el oriente pero lo supo vamos a hacer capeados al estilo de, este capeado ya lo aparece en nuestro canal y ahí viene la receta, a todos los voy a dejar abajo en la descripción pero no es más que camarones, que son aquí de Mazatlán, Sinaloa, unos camarones frescos del día y vean, están riquísimos de agua dulce, este tipo de camarones y nuestro capeado, que en esta ocasión, miren, este es el preparado del capeado que es muy, muy, este, la textura y la consistencia, pues es un poco suave sin llegar a ser muy delgada, porque necesitamos capearlo para que se detenga el aceite la ventaja de este tipo de wok, que es rápido de, vamos a agregar el aceite y es muy rápido de que se caliente, esa es la ventaja de hacer en este tipo de sartenes con este tipo de, con este tipo de estufas ok, aquí le estamos agregando los camarones harina, nada más para el capeado, que lo que tenemos que hacer es que están cubiertos de harina para que les agarre mejor el capeado esta es una técnica que, que es muy tradicional para capear ya que estén así enharinados los vamos a meter aquí en la y vean, por eso la textura tiene que ser no tan, no tan delgada para que se pueda envolver el camarón, miren este es, este es parte de la, de la textura de la masa bien, normalmente en la comida también oriental en los wok, se fríe poquito lo que es la verdura para que suelte un poquito, se selle y también se pueda coser más rápido cuando vamos a preparar ahorita el izado, que vamos a hacer el salteado entonces lo vamos a freír un poco prácticamente es 20 segundos, 30 y va para afuera más o menos a este que le viene ok, aquí vamos a hacer la salsa agridulce o la salsa que en este, que vamos a acompañar nuestro camarón, capeado con nuestra verdura y hice, se fijan, miren, este es un caldo de camarón que es una base, que lo hice con las cáscaras y lo vamos a, a poner como base aquí en el, esto le va a dar mucho más sabor le vamos a agregar, salsa de soya salsa de soya le vamos a agregar también tantito aceite de ajonjolí todo tiene que ser rápido porque esto es algo que está bien, bien rápido salsa de sriracha esto también le da muy buen sabor jengibre en polvo, que también lo pueden usar, este, esto es de, a las salsas agridulces le da muy buena textura, muy buen sabor, perdón y también le vamos a echar poquita cebolla molida para darle también más incremento de sabor el chiste es que vaya siempre y vean, esto es lo que le va a dar muchísimo sabor y ahorita vamos a ponerle también azúcar esto si, si pueden comer azúcar, si no, pues la omiten, de todos modos mmm, ya sabe rica pero, en todo el medio oriental, pues lleva algo de azúcar, así que es al gusto, se le da un sabor muy, muy, muy rico y vean, esa es la diferencia del wok, que luego, luego espesa y dependiendo también el, aquí le aumentamos el ya no es necesario echarle, si quiere, este lo que es la la fécula de maíz o maicena y aquí vamos a introducir nuestros camarones, mira vamos a poner unos tres, cuatro cinco, unos seis siete y las verduras que pusimos a freír y esto ya tiene el chame y ya es todo prácticamente esto lo vamos a servir y Gracias por ver el video.